¡Suscríbete! ¡Señores, el mundo es para Tully Agosta! Son excelentes los cuatro y tienen dos coaches maravillosos. Ya se lo dijimos un montón de veces. Pero bueno, me parece que estuvo muy inteligente la elección de Davo y del equipo de Sandro y de Tully de hacer un adallo. Primero porque tenían un temazo, que me encanta ese tema. Después ver contemporáneo, después ver actuación. Toda esa cosa del dolor de acá estoy, de me saco todo de adentro. No sé, hubo algo ahí especial, algo mágico. Así que inevitablemente voy a votar esta parte. ¡Señoras y señores! ¡El voto sí! ¡Señores, sí! ¡De pompita para Tully Agosta! ¡Soy una, Lione! Ambos han transmitido una cosa, no sé, una seguridad. Este es el momento, llegamos a esta instancia. Numeral Enjoy, disfrute, disfrute, disfrute. Las sonrisas, ahí algo emanan o algo diferente. En cuanto, los dos temas son de locos. Y además son, la música también lleva a enardecernos más, ¿viste? La música acompaña un tema y tiene mucho que ver. Este voto para mí es para la pareja número... ¡Señores, voto pareja número dos! Lo que se ve es muchas horas de trabajo. Y eso es lo que más me impacta. De conciencia de trabajo. Y creo que las dos parejas mostraron eso en diferentes etapas. Lourdes y este niño, desde el principio, mostraron excelencia. Tully es un descubrimiento. Me gusta mucho el dramatismo. Seguir ese camino, ese camino de actuación, mezclarla en el baile y con su canto. Me parece que a veces hay pequeñas cosas que hay que rescatar para lo que sigue y lo que viene. Y creo que son dos parejas resilientes. Como dije antes, me parece que está re bueno que esta niña... ¡Señores, el voto es para Tully Acosta! ¡Señores, el voto es para Tully Acosta!